Las polémicas en torno a Chiqui Rivera, hija de la famosísima diva de la banda Jenny Rivera, no paran. A través de medios de comunicación se dieron a conocer unas imágenes, donde la cantante se encuentra en un yate con unas amigas. Al salir de la embarcación, ella se ve un poquito bastante, pues, pasadita. En los videos podemos ver que Chiqui Rivera se encuentra realmente animada con sus amigas, disfrutándolo un buen rato. Pero de repente, de un momento a otro, en un descuido, Chiqui Rivera casi se cae del muelle. Sí se encontraba en un estado, pues, bastante inconveniente. Hace unos días fue la entrega de los Premios Juventud, donde Chiqui Rivera tuvo la gran fortuna de conducir parte de esta entrega. Por esta razón, después de unos días agotadores, como ella misma lo dijo en sus redes sociales, se dio un tiempo para consentirse y pasar un buen tiempo de calidad, alejada de las cámaras las noticias que genera y los rumores a los que siempre está expuesta. En esta salida únicamente de mujeres, Al parecer, ellas se la pasaron increíblemente bien. Lo que delató por completo a la hija mayor de Jenny Rivera fue su caminar. Cuando vemos que Chiqui Rivera está bajando del bote, ella tiene la fiesta encima. Tanto así que en pleno muelle, a ella no le importó y se puso a bailar. Chiqui Rivera no dejó ni una sola duda de que ella ya traía varias encima. Por más que intentó caminar normal, casi se cae. Por otra parte, mientras Chiqui Rivera se le está pasando increíblemente bien, Lorenzo Méndez, su expareja, no se queda atrás. Parece ser que el también cantante ya se olvidó de Chiquis y hasta trae nueva novia. Por fin se nos hace verte contento con una muchacha muy guapa. Ya estás de romance. Vale la pena mencionar que Lorenzo Méndez y Chiqui Rivera todavía no están divorciados legalmente. A través de unos videos podemos ver al exintegrante de la original banda El Limón, en compañía con esta mujer rubia. Se llama Xenicua y tenemos cuatro meses de andar juntos ahorita. Aunque claramente Lorenzo se veía que iba en un plan muy romántico, él especificó que solo eran amigos. Aún así, Lorenzo dijo muy firme ante las cámaras que él seguía casado. Es amiga, es amiga, es amiga. Yo sigo casado. Es que uno anda solo, es que ya mi esposa anda con otra persona. Para finalizar con esta entrevista, Lorenzo también mencionó que fue lo que le enamoró de esta chica. Bien dicen por ahí que entre broma y broma, la verdad se asoma. Así que después de asegurar que ellos ya llevan cuatro meses saliendo, Lorenzo Méndez también afirmó. El atrajo fue el atrás. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.